Un saludo a todos los fanáticos de Frases de Boxeo, muy en especial a nuestros suscriptores en el canal de YouTube. Con ustedes una vez más, Gura García, hablándoles un poco sobre la noticia más reciente y más llamativa de estos días, donde el boxeo ha estado un poco apagado, pero tranquilos fanáticos que ya vienen las buenas peleas, o digamos, las más llamativas, las más comerciales, las que todos queremos ver. Y en torno a nada más y nada menos que Ryan García, pero no, esta vez no haciendo referencia al Canelo Álvarez, sino a ese boxeador que ha estado retando durante tanto tiempo y que parece ser que no le prestan atención en lo mínimo, en lo más mínimo, mejor dicho, Gerbonta Tank Davis. Ryan, luego de haber derrotado a Javier Fortuna, rendidas recientes, dijo que no está dispuesto a volver a 135 libras y que quiere la pelea con Gerbonta en 140 libras. Además, dijo en su momento que no cree que Gerbonta Davis tenga problemas en asumir este reto a 140 libras, ya que tiene experiencia en dicho peso enfrentando a Mario Velazteca Barrios, a quien pudo noquear en 11 episodios en los últimos tiempos. Así que Ryan retó una vez más a Javier Fortuna Davis, siguió hablando, pero la diferencia es que Floyd Mayweather habló, y Floyd Mayweather dijo que si Ryan quiere la pelea con Gerbonta, tiene que hacer sacrificios, tiene que estar dispuesto a hacer sacrificios, así como en su momento Floyd lo hizo cuando enfrentó al Golden Boy Oscar de la Hoya. Y tuvo que subir de peso a las 154 libras y aceptar todas las demandas de la Hoya. En este caso, Floyd dijo que la pelea se tiene que hacer en 135 libras, sin importar qué. Que Ryan, repetimos, tiene que hacer sacrificios para obtener esta pelea, ya que Gerbonta es el boxeador más popular y es el lado A de la ecuación. Ryan respondió, y es acá lo novedoso de la noticia, Ryan dijo que en cualquier peso, donde sea, como sea, y además le dijo a Mayweather que él también puede enfrentarlo. Es decir, Ryan García retó públicamente también a través de sus redes sociales a Floyd Mayweather Jr. Esto es lo más llamativo, es otro nivel en cuanto a la subida de tono de las declaraciones de Ryan García por conseguir la pelea con Javier Bonte Davis, ahora reta a una pelea a Floyd Mayweather Jr. Y bueno, seamos un poco claros, Floyd Mayweather seguramente cuando se enteró de esto, o lo leyó, debió haberse muerto de risa, porque vamos, Ryan, lo que quiere es pactar esta pelea lo más pronto posible, pero es algo muy chistoso, y más todavía, porque inclusive cuando han habido rumores que Floyd pudiera tener una pelea como profesional sancionada por algún organismo y una comisión para su retorno al boxeo, al menos por una pelea más, seguramente no sería ante Ryan García. Así que bueno, esto pita y se extiende, las negociaciones, si llegan a tomar lugar para una pelea entre Ryan García y Javier Bonte Davis van a estar bien caldeadas, especialmente porque los promotores son Floyd Mayweather Jr. y Oscar de la Hoya, que no son precisamente los mejores amigos. Pero tendremos que esperar a ver qué sucede. Esto fue todo por esta emisión, fanáticos, con ustedes una vez más, Gura García, invitándolos a que se suscriban al canal de YouTube, le den like al video, lo compartan, vean nuestros otros videos, nuestro contenido audiovisual, que es de bastante calidad y muy veraz la información que colocamos aquí en este canal. Visiten nuestro sitio web fdbplus.com y también síganos en nuestras redes sociales como Frases de Boxeo en Instagram, Facebook y Pinterest. Un fuerte abrazo para todos, fanáticos, feliz fin de semana. Gracias. 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 Gracias.